¿Qué pasó con Ecomi en Uniswap? Mucha gente está decepcionada ya que pensaban que iba a llegar a un dólar, pero yo sabía que eso no iba a pasar. Primero, para que Uniswap pudiera listar OMI, tenía que incluirlo dentro de la red ERC-20, ya que Uniswap se mueve a través de esa red, la red de Ethereum, y OMI, natural y originalmente, se mueve a través de la GoChain, la red de la criptomoneda Go. Es por eso que para diferenciar las redes, Uniswap agregó una W o W, como la llamen en tu país, a la criptomoneda, llamándola Guomi. No, no entiendo nada. ¿Son dos criptomonedas ahora? Pues no, es la misma, solo que para diferenciar, OMI se mueve a través de la GoChain y Guomi se mueve en la red Ethereum, pero sigue siendo la misma criptomoneda. Ah, ah, vale, vale. Segundo, si conocen el problema que tiene la red Ethereum actualmente, saben las altas comisiones que esto está generando, por lo que hacer cualquier transacción dentro de Uniswap para comprar OMI, o bueno, Guomi, te quita comisiones altísimas que hace que no cualquiera pueda comprar la criptomoneda en Uniswap. Además, Uniswap no es un exchange tan grande como lo es Binance, por ejemplo. El hecho de que la criptomoneda no subiera, hizo que mucha gente se decepcionara y vendiera sus OMI, lo que hizo que la criptomoneda bajara. Eso hizo que otros se asustaran al ver que la cripto bajaba, y sacaron también lo que tenían incluso estando en pérdidas, y así se generó una reacción en cadena. Es por eso que la criptomoneda bajó bastante. Otros factores que han influido es la confusión que ha generado el funcionamiento del proyecto, ya que muchos empezaron a decir que la criptomoneda perdió importancia debido a que los coleccionables se pueden comprar dentro de la aplicación Vivi con dinero fiat. Les explico. Para comprar un coleccionable, ingresas dinero con tarjeta de crédito o débito y compras una moneda virtual llamada GEN. Un GEN equivale a un dólar. Si el coleccionable vale 30 dólares, pues lo compras con 30 GEN, sin necesitar OMI. No tienes la obligación de comprar OMI. Entonces, si no se necesita la criptomoneda, si la criptomoneda no es esencial, entonces esta nunca subirá de precio, ya que por ahora nos están quemando los OMI como prometieron. Esto me hizo dudar, incluso a mí, que supuestamente había explicado muy bien el proyecto en el video anterior, así que hice algo que veo que la mayoría no está haciendo, incluyéndome, porque esto no lo hice para el video anterior, sino que busqué fuentes externas. ¿Qué hice? Pues irme a la página, descargar el white paper de OMI, traducirlo y leerlo, para saber de una vez por todas cómo rayos es que funciona todo esto. Bien dicho Arturo, claro que si tú demuestras quién manda coña. Les voy a colocar textualmente en pantalla solo lo más importante del documento y lo que nos interesa para ser lo más breve posible. Los tokens OMI serán estándar GO 20, mientras que los coleccionables digitales son GO 721. Cuando se realiza una compra de un coleccionable, los tokens OMI se intercambiarán por el NFT. El NFT se enviará a los usuarios ecomicollepapp y se convertirá en legítimamente suyo, mientras que los tokens OMI utilizados para la compra se descartan en una dirección bloqueada, que esto es a lo que se refieren como quemar tokens. Entonces, al comprar coleccionables con OMI, estos se envían a una dirección bloqueada y el coleccionable pasa a ser de la persona, pero esa quema de tokens no está sucediendo supuestamente porque los coleccionables se están comprando con Fiat. Pero sigamos leyendo. La economía subyacente de ecomicollep es el token OMI. El token es necesario por dos razones. En primer lugar, la venta y compra de coleccionables digitales. Y en segundo lugar, el acceso a características y beneficios adicionales dentro de la aplicación, como el Master Collector Program. Éxito! Cuando se realiza una compra con tokens OMI, los tokens implicados en la transacción se intercambian por el coleccionable digital y a continuación caducan. Después de una compra correcta, los tokens OMI no válidos se envían a un contrato inteligente e inaccesible donde residen permanentemente. Los usuarios de ecomicollep pueden adquirir tokens OMI utilizando una tarjeta de crédito o débito o cuando corresponda, a través de una compra en la aplicación. Cuando se realiza a través de compras dentro de la aplicación, el pago comprará sin problemas una cantidad de tokens OMI y una vez que se adquieren los OMI se utilizan para comprar el coleccionable digital. Este proceso ocurre completamente en segundo plano. Los precios de los coleccionables digitales dentro de la aplicación ecomicollep se mostrarán en tokens Fiat y OMI. Como ecomicollep se dirige al mercado masivo, representar el pago en términos familiares Fiat es clave para la adopción. Ok, ¿qué entiendo yo de todo esto? Ahora sí viene lo chido. Primero, que colocar el precio en Fiat es importante para la adopción masiva. En eso tienen razón. Además, para que el valor fluctuante de la criptomoneda no afecte el precio de los coleccionables. Eso lo dice el documento, pero yo no se los leí. Explica mejor, pinche dinosaurio pendejo. Ahora, vamos a lo más importante. Y es que a pesar de que se compre con tarjeta de crédito o débito, el pago dentro de la aplicación en realidad estará comprando OMI para acceder a ese coleccionable. Pero ese proceso ocurre en segundo plano. Es decir, que la persona ni siquiera sabe que está adquiriendo OMI porque realmente lo que le interesa es el coleccionable. Por lo que cada precio de cada coleccionable quemará el equivalente a OMI dependiendo del precio que tenga la criptomoneda en ese momento. O eso es lo que yo entiendo. Por favor, si pueden y quieren, descarguen el white paper, tradúzcanlo, leanlo y me dicen que entienden ustedes. Con toda la humildad del mundo podría equivocarme, hacer una mala traducción, entender mal. Así que mientras más gente lea esto, mejor. Si estoy equivocado, corrígeme en los comentarios. Te lo agradecería mucho. Ahora, lo que no tengo claro es si esto ya está ocurriendo de manera automática. Es decir, que la aplicación pueda automáticamente comprar OMI en segundo plano con el pago FIAC de las personas y enviar esos OMI a la dirección bloqueada. Porque algo que ya se está convirtiendo en el problema principal de este proyecto es el acabado de la aplicación. Ya que aún está en fase beta, aún no está habilitado el botón para cambiar gen por OMI, algunos usuarios ya se han quejado de fallos de inicio de sesión, que la aplicación colapsa cuando lanzan una nueva colección y hay muchas personas comprando, entre otras cosas. Por lo que la empresa debe darse cuenta que esto está generando malas experiencias en los usuarios y deben trabajar arduamente para el acabado de la aplicación. Si el proceso de quemado de OMI aún no es automático dentro de la aplicación. Eso explicaría el dato que obtuve de su grupo de Telegram, porque créanme que es bastante difícil obtener información precisa de OMI. Pero el dato es que en los próximos días se llevará a cabo la quema de más de 100 millones de monedas OMI. Esto querría decir que la aplicación aún no está quemando los OMI de manera automática, sino que las ventas de nuevas colecciones que hacen acumulan los precios en dólares de esos coleccionables y luego se hace una quema manual equivalente a OMI. Si desean ver la quema de tokens en tiempo real, ingresan a la página oficial de Ecomi, le dan clic donde dice OMI Token Tracker y acá podrán ver los OMI que van quemados hasta el momento. Como cosas positivas, precisamente está el tema de las colecciones. Colección que sacan, colección que se acaba el mismo día o incluso en una hora. Una de las últimas fue la colección del auto de Volver al Futuro, el DeLorean, que fue una absoluta locura. Se están quedando cortos con la cantidad de coleccionables debido a que hay demasiada demanda. Y eso que esto apenas se está empezando y no ha adquirido una popularidad significativa. Otras cosas positivas que quería mencionar es que planean desarrollar muchas más cosas en la aplicación. Son cosas que nadie menciona y que están dentro del white paper. De verdad les recomiendo leer el documento. Por ejemplo, habrán categorías premium o beneficios VIP que los usuarios podrán pagar con OMI. Crearán una sección llamada Bienes Virtuales, donde habrán accesorios adicionales como sombreros, árboles, espadas, imágenes de fondo y muchas más cosas que también podrán comprar con OMI. Crearán una sección de juegos, donde el usuario podrá ingresar y decidir qué juego quiere jugar, de carrera, de pelea, entre otros. Donde podrán jugar con su coleccionable, sea en modo solitario o multijugador, organizar competencias pasando de niveles y ganando el token OMI que luego podrán cambiar por dinero. Esto llevaría a este proyecto a ser comparable con Alice o con Aliens World, por ejemplo, donde también se gana la criptomoneda jugando el videojuego. Pero en Ecomi planean que no sea un solo juego, sino una cartera de juegos que existan dentro de la aplicación. Crearán un muro social donde los usuarios podrán seguir a otros, publicar las fotos que se sacan con sus coleccionables en realidad aumentada, obtener me gustas, comentarios, publicar coleccionables en venta y muchas cosas más, como un Facebook dentro de la aplicación. De verdad les recomiendo leer el documento. Llega un punto que es que te cansa. Así que en conclusión, la verdad este proyecto promete bastante, apenas está comenzando y ahora incluso le veo mucho más potencial. Confío en que la empresa pueda sortear los obstáculos, terminar la aplicación, adquirir muchas más licencias y masificar esto a nivel mundial volviéndolo muy popular. El tiempo que pasará para que esto se dé la verdad es incierto. Veo este proyecto a largo plazo y al menos yo tendré guardados mis OMIS, siempre recordándote que no soy asesor financiero y que tú debes asumir tus propios riesgos. Espero que esta información les haya aclarado mejor su visión de este proyecto. Si encontraste valor en este video, suscríbete con campanita si me ves desde YouTube o sígueme si me ves desde Odise, ya que vienen más oportunidades increíbles y no quiero que te las pierdas. Sin más, te mando un abrazo y deseo que siempre estés en ascenso. ¡Suscríbete!